con Virginia Franco. Virginia, Mario, favor, le saluda. Hola, Mario. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien por este lado. ¿Cuándo es el encuentro y cuáles las características que tiene esta convocatoria? Bueno, este encuentro se va a realizar el 13 de septiembre por Zoom, de 14 a 16 horas. Las características que tiene es que es un encuentro en el que nosotros contamos a quienes participen cómo es el proceso para inscribirse en el registro, todas las etapas por las que van a transcurrir ellos, y además vamos a contar con la presencia de SENAF, donde ellos también cuentan un poco sobre el proyecto de familia solidaria, lo diferenciamos con el proyecto adoptivo, cuentan la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad, y también va a haber un espacio para preguntas, para que la gente que participe pueda preguntar y sacarse todas las dudas. ¿Hay que anotarse previamente? Hay que anotarse previamente, ingresando a la página del Poder Judicial, encuentran el link del encuentro y ahí los lleva a un link donde hay un formulario que completan y después en su correo van a recibir el acceso al Zoom. Bueno, yo entiendo que esto se va a contar el 13 de septiembre de 14 a 16 vía Zoom, pero nos podés adelantar un poquito lo central de aquello que se le pide a las familias que están interesadas en avanzar con una adopción. Sí, cómo no. Este es el primer paso, el participar de este encuentro para poder inscribirse en el registro. Allí nosotros les contamos cuál es el proceso que contaba, es decir, van a tener que juntar cierta documentación que es muy sencilla, personal. Después van a pasar por una entrevista inicial donde va a haber un profesional y el delegado del registro que les van a contar y van a llenar más dudas que tuvieran después de haber participado del encuentro. Después tienen una etapa diagnóstica donde van a tener entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales y si el resultado de ese informe arroja que tienen capacidad parental adoptiva para estar inscriptos, esa familia queda inscripta para poder ser convocada para una situación de niño, niña o adolescente tanto de nuestra provincia como del resto del país. También se le cuenta que esta inscripción es única, es decir, se anotan en el domicilio en el registro de su domicilio pero tiene validez en todo el país siempre y cuando obviamente estén de acuerdo y tengan la posibilidad de viajar en caso de que sean convocados por otra provincia. También se les cuenta que es un trámite gratuito que no necesitan contar con un abogado en ninguna de las instancias de la inscripción. Y bueno, y después también se hace una diferencia con el programa de familia solidaria y con el proyecto adoptivo. Es importante aclararlo eso porque si no se pueden generar problemas a posteriori, ¿no? Exactamente. El programa de familia solidaria solo cuenta la CENAF pero bueno, les cuento rápidamente es un programa que funciona en el ámbito del poder ejecutivo y allí se inscriben y son evaluadas también familias que están dispuestas a cuidar a niños, niñas o adolescentes que no puedan convivir por alguna razón particular en su familia de origen pero esto es por un tiempo determinado mientras esa situación se resuelva. La diferencia es que el proyecto adoptivo es la familia está inscrita en el registro para poder adoptar a un hijo a un niño, niña o adolescente que va a tener el carácter de hijo o sea que es un proyecto a largo plazo no tiene un tiempo determinado. Esto es a grandes rasgos. Hablando de largo plazo hablando de plazos específicamente no lo sé, por eso te lo quiero consultar a vos pero muchas veces he escuchado que es muy largo el proceso de adopción. Sí. El proceso en realidad de inscripción esto que yo te cuento que vamos a contar en el encuentro de la semana que viene más o menos en líneas generales entre 8 y 10 meses porque esta instancia de entrevistas con los profesionales no es una entrevista son varias con psicólogos y con trabajadores sociales al menos una de esas entrevistas es en el hogar entonces tiene un tiempo de de elaboración de ese proyecto. Después el tiempo de desde que se inscriben en el registro hasta que son convocados eso va a variar de acuerdo a distintas cuestiones como por ejemplo la disponibilidad adoptiva teniendo en cuenta que el 80% de las familias inscriptas no solo en Río Negro sino en el país están anotadas para adoptar a bebitos de 0 a 3 años ahí es donde quizás esa espera es más larga si la disponibilidad es más amplia en la mayoría de los casos ese tiempo es más corto. Esté una cosa bien mirá quería preguntarte esto capaz que parece una pregunta frívola pero me parece que no cuando un famoso adopta esto tiene repercusión una repercusión positiva para las familias que se anotan digo porque pensaba en José Muscari de director de teatro que él adoptó un adolescente y él contaba que él en principio quería adoptar a un bebé un niño más chico y hablaba de las dificultades y tal vez era esto que había mucha gente que quería adoptar bebés y alguien le dijo mirá si vos querés adoptar no es tan largo el proceso lo que pasa es que si vos restringís la edad de la persona a la que querés adoptar que querés sumar a tu familia y ahí si es más complicado y contó bueno que pudo avanzar en el proceso terminó adoptando y que cuando pasó eso otra gente se acercó para hablar con él para preguntarle y para avanzar en el mismo camino mirá si muchas veces queda ahí viste queda en la consulta en la mayoría de los casos nosotros por eso también hacemos estos encuentros con regularidad por eso porque aparecen digamos mucha gente llama y pregunta y le interesa y se interesa como en saber cuándo tenemos el encuentro pero después la realidad no es que se acercan al registro para iniciar el trámite de inscripción quizás sí está buenísimo que se haga visible y que los medios de comunicación lo pongan digamos lo hagan viral porque es la realidad o sea hoy en día la mayoría de los niños y niñas adolescentes que están en situación de adoptabilidad son niños de 10 años o más grandes entonces quizás eso sí por eso quizás es que no tenemos tantas familias anotadas porque saben cuál es la realidad y no están dispuestas a esperar tanto tiempo o a adoptar a niños más grandes de los que de los que tiene previsto la mayoría de la gente quiere bebés porque obviamente o sea la mayoría de la gente que está anotada también no todos pero muchos llegan al registro luego de no poder cumplir con la paternidad o maternidad biológica entonces obviamente si tenían ese deseo de ser mamá o papá biológico se imaginan un bebé por eso el tema de que el trabajo con los profesionales tanto en la etapa de diagnóstico como después en los talleres que una vez inscriptos las familias participan es muy importante esto porque la realidad es esta o sea nosotros somos muy conscientes de eso y lo transmitimos desde el primer encuentro que tenemos con la familia que bueno la situación de los bebitos es muy difícil que se dé bueno es importante que lo sepan el encuentro el 13 de septiembre de 14 a 16 vía zoom en la página de la justicia van a encontrar la forma de inscribirse van a recibir un link tienen tiempo para anotarse hasta un día antes o sea hasta el 12 de septiembre hasta el 12 al mediodía al mediodía sí buenísimo virginia gracias por estos minutos bueno muchísimas gracias a ustedes